La noche que te perdí, quedé llorando en silencio Por mi guitarra me fui, buscando olvidar tus besos Pero no pude lograr, aunque pasó mucho tiempo Solo me queda el dolor, que llevo dentro del pecho Yo estoy seguro que me olvidaste, que tu cariño se terminó Aquella noche que me dejaste, me quedé triste sin tu calor La noche que te perdí, quedé llorando en silencio Por mi guitarra me fui, buscando olvidar tus besos Pero no pude lograr, aunque pasó mucho tiempo Solo me queda el dolor, que llevo dentro del pecho Yo estoy seguro que me olvidaste, que tu cariño se terminó Aquella noche que me dejaste, me quedé triste sin tu calor Y yo estoy seguro que me dejaste, me quedé triste sin tu calor ¡Gracias! Música Música Con tristeza me dejaste, amada mía Tu partida me dejó un gran dolor Fuiste mala al echarme al olvido Me dejaste un adiós con tanto amor Al saber que fueron falsas tus caricias Yo no quiero que te acuerdes más de mí No es posible que me sigan recordando Si en la vida nunca fuiste para mí Yo no quiero nunca que vos te recuerdes Que te quise tanto Triste con mi llanto Me dejaste solo sin saber por qué Sé que con el tiempo ha de recordar El amor que perdiste Que cuando te fuiste No supiste darme una explicación No supiste. No supiste darme una explicación Al saber que fueron falsas tus caricias, yo no quiero que te acuerdes más de mí. No es posible que me sigas recordando, si en la vida nunca fuiste para mí. Yo no quiero nunca que vos te recuerdes que te quise tanto, triste con mi llanto, me dejaste solo sin saber por qué. Sé que con el tiempo ha de recordar el amor que perdiste, que cuando te fuiste no supiste darme una explicación. Música Había en Colonia Arenales, está el puesto rincón soñado, Teodoro Feldman es su dueño a quien queremos dedicar. Jamás se echa para atrás, si de bailar se trata, de polana y alpargata ya comienzas a patear. Música 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 Música